¿Le pegué duro, jefe? No, vale, Mateo, todo salió perfecto. Carreño quedó completamente desconcertado y a Román le echamos la partida para atrás. Ahora, ¿sabes qué? No sé si en realidad conseguimos ayudar mucho a Bella. Bueno, jefe, yo hice exactamente lo que usted me dijo. Yo me la iba a traer para acá como rehén, pero que esa mujer de verdad se le para a sus enemigos, se le pone de frente. Yo sé, Mateo, y es por eso que me tiene completamente loco, loco. ¿Sabes qué? Ella sigue siendo inocente, por eso es que me cuesta creer que vaya a aceptar una condena. Esa no le va a dar la espalda a la ley. En ese caso, prefiero sacarla del país. Voy a hablar con Valentina y ella me puede ayudar. Pero ella todavía no le tiene mucha confianza. No, no, a mí no. Pero a Lirio de Plata le tiene eso y algo más. ¿Y por qué tú no tienes que pedir permiso?